Que no lo ha visto más bonito, que es muy gitanito, mi zapatero. Que no lo ha visto más bonito, que es muy gitanito, mi zapatero. Que no lo ha visto más bonito, que es muy gitanito, mi zapatero. En el flamengo Te pedí por mi mare Que te la ponga buena Que arranca aquí que me caminan Ayer te alegra me casas ¡Gracias!